Comunidad del Valle. Telemundo 48 presenta Comunidad del Valle con Damián Trujillo. Comenzamos este programa con el doctor Matías Brouzoni que llega de Packard Children's Hospital en Stanford. Él estuvo con nosotros hace un par de meses y viene a darnos un adelante, un avance en cómo han sucedido las cosas ahí en el hospital. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto para mí. Gracias. Tenemos el video, las bellas imágenes que nos mostraron. Este es para repetir un nuevo centro, un nuevo hospital que se ha construido ahí en Stanford. Sí, la verdad que fue un proyecto de 10 años ya y se abrió ya hace unos meses el hospital. Estábamos todos muy contentos, muy orgullosos del hospital nuevo y el nuevo ambiente en el que estamos trabajando. En julio se abren los nuevos quirófanos, que también es algo que nos llena de orgullo porque son seis quirófanos nuevos que ahora suman 13 en total y es el sistema de quirófano más grande que hay en la parte norte de California. Y no solo eso, sino que la tecnología que tenemos adentro es el futuro. Hicimos el tour la semana pasada y la verdad que cuando entra al quirófano se piensa que está en otro mundo. Es un mundo de eficiencia, de tecnología de alta calidad que nos permite hacer los casos complejos que normalmente hacemos. Por ejemplo, hay tomógrafos en el quirófano, hay resonancia magnética en el quirófano, aparatos que son muy, muy grandes y, créase o no, están todos incluidos. Así, los pacientes tienen que esperar menos. Hay menos exposición a la anestesia y los casos, obviamente, terminan siendo más rápidos y más eficientes para el paciente. Bueno, y eso que hay 13 nuevos o 13 en total quirófanos es buena noticia, pero también significa que la necesidad está ahí, ¿verdad? Y esa es la parte triste. Exacto, sí. Todavía lamentablemente los chicos se enferman, pero ya le digo, es tan gratificante poder tratarlos y poder dar la alegría a los padres, que es un verdadero honor, un verdadero privilegio para nosotros. ¿Cuál es el sentido de que el ambiente ahí en el hospital no sea un ambiente de hospital, que sea un ambiente distinto para que los niños no sientan que estoy en un centro donde yo sé que estoy malo, que sea un centro familiar? Bueno, mire, el diseño de este hospital, toda la parte de arquitectura es espectacular. El arte, los espacios abiertos que hay, las plazas, los juegos, la cafetería. La verdad es que uno no se siente estando en un hospital y ya recibí muchísimos comentarios de familias y de los pacientes mismos diciendo que no pueden creer los cuartos privados, todas las habitaciones privadas que tienen, el padre y la madre se pueden quedar con el chico. Tienen pantallas gigantes dentro de la habitación, tienen todos los videojuegos que uno se puede imaginar, todas las películas que uno se puede imaginar. Y bueno, sé que están sufriendo, pero se trata de minimizar todo eso y los chicos es fácil de distraerlos. Y si uno tiene el ambiente donde uno los puede distraer, me parece que es algo ideal para ellos y la verdad que les aseguro que en este hospital nuevo se vive ese ambiente de distracción, de alegría, de luz y de calidez. Usted que lo ve de día en día, platíquenos del corazón del niño, ese esfuerzo de pelear, que sabe que tiene una batalla para sobrevivir. Pero me imagino que no es una mentalidad de rendirse, es una mentalidad de pelear. Usted que lo ve con los niños, ¿cómo es que? Exacto, sí, y uno se piensa que los chicos son frágiles y la verdad que son muy fuertes y están constantemente en reacción de recuperarse. Como ustedes se imaginan, no fuman, no toman alcohol, no se drogan, el cuerpo está listo para recuperarse, está listo para sanar y eso es lo que nos trae la parte más gratificante de especialidad. Se tratan chicos con malformaciones congénitas muy severas, pero dado la edad y dada la fuerza que tienen en recuperarse, mágicamente mejoran y no se rinden. La verdad que lo veo en cirugías de cáncer complejas, cirugías de corazón complejas, en trasplantes. Es increíble como veo unos chicos muy enfermos y uno de golpe los ve a los tres meses fuera del hospital y parece que nunca haya pasado nada. Regresando al lado estético, a los niños les encantan las televisiones grandes y los juegos que están jugando hoy en día. Me imagino que eso también es satisfacción para los padres, saber que sus niños están en un hospital que no parece hospital. Sí, la verdad que uno entra y parece un hotel de alto lujo. Ya le digo, hay una pantalla grande para los chicos, una pantalla grande para los padres, hay cama para los padres, hay videojuegos, hay todo tipo de tecnología, hay cuartos de música, hay cuartos de lectura, bibliotecas, pantallas que parecen peceras. La verdad que la terminan pasando bien, es un poco contradictorio, pero muchos chicos quieren volver al hospital porque les divierta la experiencia. Y me imagino que también para ustedes es una satisfacción saber que quizás es el que le va a entregar las buenas noticias a la familia o al niño, a la niña. Sí, sí, eso la verdad que es la vocación de todo médico y como cirujano es una respuesta bastante inmediata y ratificante y por eso es que me gusta tanto la cirugía infantil y además que uno puede tratar un espectro muy grande de enfermedades desde chicos recién nacidos hasta adolescentes o adultos jóvenes, mucha interacción con la familia, también nos trae muchas sonrisas y muchas alegrías. A veces lo nominan para el premio Nobel. Bueno, si quieren más informaciones, el nuevo hospital Packard Children's Hospital ahí en Stanford, ahí está la página de Red para más información. Algo más, doctor, antes de que se nos vaya. No, gracias por la invitación. Obviamente no les diría que pasen a visitar el hospital, pero si alguna vez necesitan algo, ahí estamos para servirlos. El staff de enfermería, el staff de administradores, de gente que está en el front desk, es un ambiente muy cálido, muy alegre y es una diferencia muy importante cuando uno trabaja en ambientes como estos en donde uno puede realmente ejercer su vocación. Perfecto. Un honor. Gracias, doctor. Muchas gracias. Y regresamos con PG&E.